Escúchame, que ando con cancia, haciéndolo bien, ritmas del ascien, solo colocando un 2%, como es que no ven al diablo o en el edén, en carne y hueso, haciendo rap para hacer su tormento, que por ahí le den todos estos supuestos bien, no tengo tiempo para esto y de pana lo siento, ando muy pendiente de mi represencia, y pregunta pa' qué, pa' darle el rostro en lo que represento, un momento, o no sabes quién te habla, es el tito 420, con su mejor nota macabra, mejor que te abra, o dicho dejeje, diré, que si sigo rimando, voy a hacer que muchos se retiren, ve y dile, a todos esos miles de imbéciles, que en mi zona no se come de panfarriones o de proyectiles, ve y dile, que ya yo no encuentro ni qué decirle, solo dejaré que esta mierda sola los aniquilera, el mejor estilo, de cuando antes se hacía, es VA junto a la candelaria, pon el puño arriba si sabes que esto ya se venía, el canceroso junto a la supremacía. Junto a la supremacía, el EPQ. One shot.